Hola, me llamo José Manuel Sendín, soy abogado especializado en el ámbito del derecho de las nuevas tecnologías y actualmente pertenezco al despacho Sistemius que tiene su sede en Santiago de Compostela. En esta lección vamos a hacer referencia o analizar lo que sería la elección de la forma jurídica. Cuando iniciamos o pretendemos iniciar una actividad económica lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de forma o paraguas legal voy a utilizar para desarrollar esta actividad. En primer lugar podemos establecer una diferenciación fundamental en aquellas situaciones en las cuales yo voy a ejercer esta actividad profesional como persona física a través del sistema autónomo o bien a través de la constitución de una persona jurídica que esencialmente son el ámbito de las responsabilidades. La finalidad fundamental es limitar la responsabilidad derivada fundamentalmente de que en el ámbito del ejercicio de mi actividad como si fuese autónomo tendría una responsabilidad personal e ilimitada si elegí una persona jurídica a través del cual desarrollar esta actividad se limitará a esa responsabilidad a la cantidad aportada. Con carácter general se suele hablar de las sociedades de responsabilidad limitadas son las más comunes en este tipo de actuaciones sobre todo relativas al emprendimiento y por otro lado tenemos las sociedades anónimas y otras figuras a las que haremos referencia que son las cooperativas y las sociedades profesionales. En primer lugar si hacemos referencia a la figura del trabajador autónomo y sobre todo la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente tenemos que entender que el trabajador autónomo es aquella persona física que ya realiza de una manera personal directa una actividad económica para obtener una finalidad lucrativa bajo su propio poder de dirección es decir él tiene la capacidad de autoorganización, él establece el horario, material y la manera en cual realiza las propias actividades profesionales. Es decir es lo que comúnmente decimos hoy mi propio jefe es decir actúo como autónomo. La característica fundamental es la responsabilidad personal directa y limitada en el ejercicio de mi actividad es decir se va a ver una confusión entre mi patrimonio personal y el patrimonio destinado a la actividad económica en el caso de que tenga que responder o algún tipo de sanción y por tanto se me ponga algún tipo de sanción entre por ejemplo el carácter económico pues los bienes que se utilizarán para saldar esa responsabilidad o cumplir esa responsabilidad serán tanto los bienes propiamente afectos a la actividad económica mercantil como mi patrimonio personal. Y por otro lado la autoorganización que como he dicho anteriormente es decir tú eres tu propio jefe y tú decides el horario, la manera en que trabajas y por tanto no estás sometido al poder de dirección. Cuando hablamos de poder de dirección sobre todo se tiene en cuenta cuando somos trabajadores por cuenta ajena es decir estamos contratados en una empresa o por otra persona, estamos sometidos a su poder de dirección. El poder de dirección autónomo abarca tanto el horario como el salario como la jornada como la actividad que voy a desarrollar. Y esto evidentemente si eres tu propio jefe o eres autónomo tú eres quien decide. ¿Qué ocurre en nuestro país y cuál es la figura más común aunque no sepamos que formalmente no se reconozca su existencia en el ámbito general? Es la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. En muchas ocasiones habréis oído hablar de la figura del falso autónomo que es aquella persona que siendo formalmente autónomo trabaja única y exclusivamente por una determinada empresa o por un determinado cliente y con las obligaciones propias del trabajador autónomo. Como consecuencia de la proliferación o la gran cantidad de este tipo de situaciones que se producen o que se han producido en nuestro país se creó esta figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Recientemente en el año 2006 se lleva a cabo la aprobación del estatuto del trabajador autónomo en donde se regula esta figura. ¿Qué se entiende por trabajador autónomo económicamente dependiente? Pues aquel trabajador autónomo cuyos ingresos alcanzan al menos el 75% y que derivan única y exclusivamente de un cliente. Es decir, un cliente es el que te factura al menos el 75% de todo lo que tú generas. Esta figura del trabajador autónomo económicamente dependiente se tiene que fijar o regular a través de un contrato. En ese contrato se establecerán todas las cuestiones básicas relativas a esa relación que te va a unir con el cliente. En todo caso es importante destacar que las actividades que lleva a cabo el trabajador autónomo económicamente dependiente no pueden llevarse a cabo de manera que no sea posible diferenciarlo respecto a los demás trabajadores que están por cuenta ajena en relación con ese cliente. Tiene que ser mantiene igualmente su poder de autoorganización y poder de dirección, si bien él puede recibir algún tipo de pautas o guías respecto de su cliente, pero en todo caso él es el quien decide cómo se lleva a cabo la actividad, la jornada, los medios y materiales propios para el desarrollo de la actividad, etc. Para que te consideren legalmente o formalmente un trabajador autónomo económicamente dependiente se te tiene que reconocer esta condición, el cliente te tiene que reconocer esta condición, esto se tiene que plasmar en un contrato. En caso de que el cliente no te quiera reconocer esta condición, como trabajador autónomo económicamente dependiente podrás obtener esa calificación o denominación si acudes a los órganos jurisdiccionales correspondientes y en ese caso a partir del día en que caiga la resolución es cuando se considerará como tal. El documento en donde consta que eres trabajador autónomo económicamente dependiente tiene que registrarse en las oficinas públicas y además establece una serie de limitaciones. Una de las limitaciones fundamentales es que no puedes tener trabajadores por cuenta ajena dependiendo de ti, es decir, no puedes tener lo que normalmente decimos que son empleados y por tanto tienes que llevar a cabo todo y no puedes subcontratar, si bien existen algunas excepciones. Y por otro lado tenemos la opción ya de utilizar personas jurídicas que son las SL y las sociedades anónimas. La SL, la característica fundamental es que el capital mínimo son 3.000 euros, las cuotas se dividen en participaciones y el funcionamiento interno se basa sobre todo a través de los estatutos y que se denomina también como el pacto de socios. Por otro lado tenemos la figura del emprendedor de responsabilidad limitada que es una situación híbrida entre la sociedad limitada y el autónomo y por otro lado tenemos la figura de la sociedad anónima. La sociedad anónima la diferencia fundamental con la sociedad responsable limitada es que el capital social mínimo son 60.000 euros, el capital social se divide o las partes alícuotras de este capital social se denominan acciones, se establece igualmente la limitación de la responsabilidad, hay unos estatutos, unos órganos internos, un consejo de administración y el funcionamiento diario de la SA y de la SL es más o menos igual, sin embargo cambian los órganos de dirección y igual que ocurre con las SL, se establece la posibilidad de la existencia del pacto de socios. Y además en todo caso esto tienen que otorgarse mediante escritura pública. Y finalmente tenemos que hacer referencia a lo que sería la sociedad profesional que se centra exclusivamente en aquellas actividades que para el ejercicio de las mismas necesitan tener una titulación oficial y formar parte de un colegio como por ejemplo los abogados y la figura también de las cooperativas que cualquier tipo de actividad ilícita se puede organizar a través de una cooperativa con las características establecidas en la ley. La ley es la ley estatal y por tanto porque las comunidades autónomas también tienen leyes propias y sólo se aplicará esta ley estatal cuando la cooperativa tenga ámbito de aplicación en más de un ámbito de una comunidad autónoma o CEUTA y en la ley. Y sin más hemos concluido esta pequeña lección relativa a la elección de la forma jurídica de la empresa y si estás más interesado con el conocimiento más en profundidad de las distintas situaciones o que puedes elegir para el circuito de edad empresarial te invito a que pinches el enlace que puedes ver en mi izquierda.